¡Suscríbete! 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 ¡Nos atacan! ¡Vení de ahí! ¡Suscríbete! ¡En este edificio! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Acabo con el tren! ¡Muerda esta mierda! ¡Vamos! 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 ¡Se ha ido! ¡Encuéntrala, chicos! ¡Vamos! 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 Vale. 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 Lo oyó alguien? ¡Vamos! 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 ¿Funcionó? ¿Qué es esto? ¿Es una bomba? ¡Vamos! 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 ¿Qué ha sido eso? 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 ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido?